Por otro lado, en la provincia ancashina de Carhuaz se desarrolló un encuentro macro-regional con las comunidades afectadas por la minería de Ancash. Más detalles a continuación. En la provincia ancashina de Carhuaz se reunieron integrantes de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería. Durante la reunión, los participantes abordaron la importancia del agua y cómo este recurso viene siendo contaminado por actividades extractivas. En el evento se advirtió, por ejemplo, de la situación de Casma y el impacto de la minería informal. Aprovechamos para informar a la comunidad de Carhuaz, Guaraz, esta región de nuestro Perú, lo que está viviendo Casma durante todo este tiempo de gobierno, o podríamos decir hasta de desgobierno de nuestro presidente regional, César Álvarez, quien lamentablemente, a pesar de tener ya varios años en el cargo, no está realizando trabajos efectivos dentro de la provincia de Casma, a pesar que tiene conocimiento de las graves denuncias, amenazas que tenemos en relación a la presencia de minerías informales que están instalándose en nuestra provincia, afectando nuestra agricultura orgánica, nuestra agricultura de exportación. En tanto, se informó que el Frente de Defensa de la Cuenca del río Casma ha venido demandando el respeto a las zonas vulnerables, ya que los relaves de mineras afectan el agua de dicho río.